WandaVision, la primera serie de Disney más que dar el inicio a la fase 4 del MCU ha concluido y de una manera que ha dividido a los fans, pues el final no quedó gustando del todo, llegándolo a comparar con el pésimo final de Game of Thrones. Pero, ¿será cierto esto? Bienvenidos a Cinema Geeks, soy el Diego P y analizaremos la serie de WandaVision. Antes de comenzar, deben entender que esta es una opinión personal, pero a la vez responsable, por ello no se lo deben tomar a pecho. Bueno, retomemos. WandaVision sería la primera serie producida netamente por Marvel Studios y por así decirlo, la primera serie canon del MCU. Pues Kevin Feige reveló que las demás series no son canon, sí, perdiste más de 100 horas viendo esta serie. Por ello, en esta serie se toman todas las libertades, trayendo personajes que aparecieron en las películas y haciendo una línea de continuidad con proyectos cinematográficos. Pero, ¿realmente es necesaria esta serie? Sí, pues sería un epílogo del personaje de Wanda, tras los acontecimientos de Endgame, ya que en la película se mostraron al resto de Vengadores con sus familias o amigos cercanos. Excepto a Wanda, que si te pones a pensar, después que ella vio morir a Vision, desapareció, solo para volver a aparecer en la batalla, dándole poco tiempo de asimilar su pérdida. ¿La trama es buena? Sí, toma como referencia a muchos cómics, y a mi punto de vista los adapta muy bien. Es una de esas series que empiezan y no sabes de lo que está pasando, y conforme avanza, nos van revelando. Sí, nos vuelve un poco adictos a la trama, y para que esto suceda, deben ir abriendo la caja de Pandora poco a poco, y a la vez desatando más misterios. ¿Los personajes aportan a la trama? Sí. Aparte de los protagonistas, regresaron personajes de las películas, como Jimmy Woo y Darcy Lewis. Aparte de la versión adulta de Monica Rambeau, aunque me parece un poco forzado que este trío se encuentre, logran poner el toque de comedia, típico de Marvel, siendo el soporte que tendría Wanda al exterior del Higgs. ¿Los villanos son buenos? Bueno, Tyler Hayward me recordó al antagonista de la película de los Simpsons, pues se las da de villano buscando la solución de la peor manera posible, además de no explicar sus motivaciones. Y no entiendo por qué rayos mintió que Wanda se robó el cuerpo de Vision, e intentó dispararle a un niño. Todo lo contrario hoy sucede con Agatha Harkins. ¿Y saben por qué? ¿Por qué Agatha no hay dos? No, no, en serio, el personaje apareció como vecina de Wanda, aunque su nombre ya nos daba un indicio que podría ser el mismo que el del cómic, poco a poco se revelaría como tal, trayéndonos esa escena retrospectiva en Salem, dándonos a conocer su potencial, muy aparte de la excelentísima actuación de Katherine Han, y que sin duda es un personaje que veremos más adelante. Ah, eso sí, no creo que este encantamiento de Wanda la contenga por mucho. Y por último, aunque no sé si considerarlo villano, tenemos al Vision desceñido, digo, White Vision, que no sé por qué su misión era destruir a Vision, si los que lo programaron solo querían acabar con Wanda. Incluso cuando la vio, la atacó. Que alguien me explique. Bueno, por lo menos su Funko está chido. ¿La serie aporta al MCU? Sí, aportó mucho la verdad. Como que sirvió como una introducción de Vision con su nuevo parche, pues la visión falso le hizo ver las tres fases del MCU, y sin duda regresará en un futuro, y no, no sé a dónde se fue volando, pero lo hicieron de tal sutileza que Wanda no se dé cuenta de este detalle. Monica Rambeau será un personaje muy recurrente en el MCU, pues ya confirmó su participación en Capitana Marvel 2. Los gemelos Billy y Tommy, si bien desaparecieron, parece que regresarán de una u otra forma, como nos revelan en la escena post-créditos, ya que todo apunta a que el siguiente proyecto de Marvel será Young Avengers. Y por último, al fin Wanda Maximoff tiene como apelativo Bruja Escarlata. Además, aclararon que ella siempre tuvo los poderes, es decir, el gen mutante, y la gemia de la mente solo maximizó su poder. ¿Tiene un buen final? Aunque este sea un tema de debate, a mi punto de vista, sí, trayéndonos un gran enfrentamiento. Bueno, se hizo lo que se pudo. Al final, Wanda se convierte en la Bruja del 71, digo, Escarlata. Entonces, ¿en qué fallaron? Se podría decir que es un tema externo, pues nos vendieron la serie como el inicio de la trilogía del multiverso. Solo para traernos un falso Pietro, que sin duda fue lo que más disgustó a los fans, comparándola con el falso Mandarín. Otro punto, es que también nos prometieron un cameo sorpresa, y solo nos trajeron al Vision al vino. Eso no es malo, pero nos llegaron a ilusinar que también sería un cameo como el de Mandalorian. Pero si hay que culpar a alguien, es a ti. Sí, tú que te miras el espejo, incluyéndome. Los fans especularon bastante con la trama, con quién será el villano detrás de todo. Que si Mephisto, que si Ultrón, que si Luis, que si el mismísimo Thanos. Lo mismo pasó con el cameo sorpresa, sacaban nombres sin fin. Todo esto se viralizó tanto, que al final solo inflaron las expectativas, tiñendo un poco el gran final. Hasta llegué a oír que la compararon con Juego de Tronos. Bueno, en conclusión, ¿la serie es buena? Me tomo el atrevimiento y reafirmo con un rotundo sí. La esencia y el homenaje a los sitcoms, y cómo supieron introducirlo. Es algo muy ingenioso, utilizando los poderes de Wanda para poder lograrlo. Sé que lo vi en los Padrinos Mágicos, pero que lo hacen mucho mejor. Nos mostraron muchas cosas sobre Wanda, tanto su pasado como su actual situación sentimental y emocional. Explicando muy bien sus motivaciones, y dándole ese toque que faltaba para lograr convertirse en la Bruja Escarlata. Bueno, eso ha sido todo amigos, espero les haya gustado mi humilde opinión. Yo soy el Diego P, y nos vemos en otra oportunidad.